¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Se está normalizando el servicio a partir de ayer, a las cero horas, en la gran mayoría de las estaciones de servicio de GNC, ya se vende el producto. Y digo la gran mayoría porque estas, nos estábamos enterando, tienen contratos, ¿no? Con las empresas que distribuyen el gas en la Argentina, dentro de la provincia. Hay algunas que tienen un contrato de servicio ininterrumpido, que es el 60% de las estaciones de servicio. 60, 65% y otro, 35, 40% que son interrumpibles. Es decir, que ante la primera situación de escasez, son las primeras que salta el fusible y dejan de cargar. Pero la fotografía a esta hora, Jorge, es que la gran mayoría de las estaciones de servicio están vendiendo GNC. Por lo tanto, no observamos grandes colas de gente, de taxistas, de remiseros queriendo cargar, sino que lo hicieron durante la madrugada. Esta es un poquito la síntesis del panorama. Estamos aquí en la avenida Colón. Observamos que los surtidores de GNC de gas alta presión están trabajando, te diría, casi con normalidad. Hablamos con algunos usuarios, también con algunos empleados de estaciones de servicio, que nos relatan básicamente de cómo está a esta hora. ¿Cuál es la fotografía de la venta de GNC en Córdoba? Y esto nos decían, Jorge. Voy a cargar gas por fin, sí. ¿Porque ayer estaba buscando? Sí, sabía por las noticias que no había gas, entonces no pude trabajar. Yo trabajo con el auto y no pude trabajar. Lo llené de nafta, me salió una fortuna y bueno, así que lo tuve parado el auto todo el día. ¿Ahora va a poder llenarlo de gas? Ay, sí, estaba pendiente de las noticias. La verdad que lo lamentaba por los taxistas también, porque ellos trabajan el 100% a gas. Así que, gracias a Dios, hoy vamos a poder cargar. ¿Cuál es la situación a esta hora del abastecimiento de gas? Normal. Nosotros abrimos anoche a las 12 de la noche ya podíamos vender. ¿Esto ocurre en todas las estaciones de servicio? ¿Qué les han informado? No, a nosotros no nos han dado información. Simplemente nos dieron la orden anoche de abrir a las 12 de la noche. Nada más. Pero otra información no tenemos. ¿La demanda cómo ha notado? ¿La gente pregunta, viene, carga? Sí, anoche mi compañero trabajó muy bien a la noche y lo que va del resto de ahora de la mañana estamos trabajando normal y bien. ¿Les han dicho cómo va a seguir? No, nada. Todavía no tenemos ninguna información. Pero la foto de hoy es que se ha normalizado. Totalmente normalizado el servicio. Por lo menos acá nosotros vendemos normalmente. ¿Con respecto al precio, se ha modificado en algo o se mantiene todo igual? No, todavía sigue el mismo precio. Tampoco tenemos información de que fuera a aumentar. Bueno, entonces está, digamos, en su mayoría normalizado el sistema. Es una buena. Recién con lo de talleres, qué sé yo, nos detengo.